Bienvenidos de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones aquí en Canal 4. Bueno, vamos a poner unas fotos porque ustedes saben que Balsequillo está calentito, sí o sí, Balsequillo está que salta, bueno, de hecho es que se ha firmado, como les digo, un tratado de paz, la oposición trata, pero son todos de asma. Bueno, ponemos la foto de nuevo, es que no, donde aparece asma, no, la otra que le sigue, donde está el comunicado, ahí está, lo ves, o sea, asma, asma, unidos frente a los que quieren romper la paz social, o sea, todos los que aparecen en la foto son de asma, ¿no? Pero aunque allí ponen diciendo en el pleno municipal a VCCPP, bueno, la quitamos los urdes de gracia, a ver si nos llama alguien, a ver si nos llama alguien de la oposición, ¿no? Miren, Balsequillo sigue contando cosas y entre ellas está, vamos a poner una foto, una foto del mamotreto, porque ya forma parte de un mamotreto, digo yo, ¿no? Un supuesto mamotreto, ¿no? Bueno, pues aquí hay un, esto es como una especie de un polideportivo, ¿no? La obra está parada, pudo haber sido, la verdad, que una obra, una mega obra esta, grandísima, ¿no? Bueno, en el sentido de que esta obra le hacía falta a Balsequillo porque es un polideportivo, lo bastante grande, como para albergar a todos esos deportistas que hay en Balsequillo, que a verlos hay, lo sabe. Y bueno, pues ahí está, y parece ser que hay un fallo de arquitectura, ¿no? Que parece ser que no se ve la grada, o que desde la grada no se ve el campo, no sé qué tal, en el cual tiene que gastarse el ayuntamiento ahora, dinero público, como medio millón de euros más para terminar esta obra, ¿no? Y decimos así, la verdad es que decimos así como un supuesto mamotreto, ¿no? Porque no sabemos cuándo se va a acabar esto, ¿no? Como las obras que hay por ahí, que son las obras, las obras interminables, ¿no?, de las diferentes administraciones públicas. Vamos a poner un vídeo ahora, ¿lo burdes, si te parece? El que tú quieras. Vamos a poner el referente al de la obra. En cualquier caso, yo no sé qué información le llega a ustedes y con qué intención llega esa información, pero sí, efectivamente, nosotros hemos tenido que estudiar, llevamos un mes y pico aproximadamente, con ese modificado. Que se han dicho barbaridades, pero la realidad simple y llanamente es que lo que queremos es que la visibilidad de la cancha en su conjunto sea 100%. Bien, esté donde esté dentro de lo que es la grada y en eso ha habido, pues eso, un error dentro de lo que era el propio proyecto redactado por el arquitecto, que lo asume, que lo corrige y que se incorpora al modificado. Y además, lo que hace es que ganamos en espacio para poder también atender demandas. Todo esto lo saben los clubes deportivos desde el primer momento en que nosotros tuvimos constancia. Y está claro que no dimite nadie, ¿no? Y en este caso tampoco dimite… O sea, parece ser que esa obra ya la han cogido dos empresas, ¿no? No sé si ahora la cogerá otra empresa, ¿no? O otro arquitecto nuevo, porque que el fallo sea del arquitecto, ¿no? Ya, ya. Así no va con este tipo de obras, ¿no? O de modificaciones en obras públicas de administraciones públicas, ¿no? Vamos a poner otro vídeo, ¿lo urde? Cuando se sabe que nosotros teníamos un proyecto de ahorro y eficiencia energética, lo he explicado aquí muchísimas veces en este pleno, y son cosas que ustedes obvian. Nosotros teníamos un proyecto de un millón de euros para la mejora del alumbrado público, que hemos tenido que renunciar a él porque no podíamos llevar a cabo las redacciones de los proyectos y cumplir los compromisos adquiridos en esa subvención porque no podíamos terminar de tener los boletines de todas las mejoras de las instalaciones que se iban a hacer, porque no teníamos los números de expediente. No es la primera vez. Cambiamos de plano, lo urde. No es la primera vez que ponemos este vídeo porque el Ayuntamiento de Valsequillo renuncia a un millón de euros que tenía para el alumbrado público y, bueno, que está obsoleto, se ha ido quedando obsoleto, ¿no? ¿De ahí de obsoleto qué quiere decir? ¡Para allá, ¿no? Entonces, claro, rechazan, no quieren ese millón de euros porque no se había preparado. Ustedes lo escucharon, como lo escuché yo. Y referente al proyecto del polideportivo, pues ahí está también, ¿no? Yo también firmo la paz social y lo van a ver ustedes. Miren, yo también he firmado la paz social. Aquí está mi firma, ¿vale? En un papel en blanco y firmo la paz social con todos ustedes porque ustedes me caen bien. Ustedes son todo buena gente. Ustedes son unos cháchiles. ¿Cómo se dice? Cháchiles o chóchiles, no sé. Chicle. Miren. ¡Ay, que me va a dar algo! Usted nos llama... Sergio Ojeda, este señor que sale por ahí. El telde está pintado de arriba abajo, con las pintaderas de... Es que todo esto me suena como a música de piano, ¿no? Música de piano que... No, 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 no 928682342 y 928682928. Espero que lo hayan pasado bien durante estas Navidades. Tres minutos, recuerden, tres minutos para contar un montón de cosas. Y así no pasa. Para hacer el primer programa del año no está tan mal, no empezamos mal. Más calentito no podía estar. ¿Van a saltar las palancas? ¿Van a saltar las palancas? Y bueno, y con esto de la cuesta de enero, ¿la cuesta de enero? ¿Cómo que la cuesta de enero? Y ya esto no es una cuesta. Entre la calima, la vacuna, la tercera, la cuarta de refuerzo. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bienvenido. Francisco. Francisco, saludos cordiales. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien de salud. Bien, bien. Estamos bien, bien. Espero que tu familia bien y toda la familia del Canal 4 también. Qué bueno. Bueno, yo lo primero que quiero decir rapidito, porque se me van los tres minutos, desde la tumba a nuestros mayores, gracias a ellos estamos aquí. Y a los pocos que quedamos, que los devuelvan las tierras, que los devuelvan las tierras para plantar, porque estamos, para que se quite esta nevera de congelado. Que salga todo el mundo a la calle, que tenemos el número aquí en el Canal 4, que salgan todos a pedir nuestras tierras, que están ahí pudiéndose todos. Que no podemos estar comiendo congelados. Porque tenemos el ejemplo de nuestro amigo Ramón, que le mando un saludo muy grande, que yo creo que es el único mayor que llama a nuestra televisión. Saludo muy grande a Ramón, a Alberto también, a Chico también de Puebla Blanca, y a los demás también oyentes, ¿no? A Ramón, que es una reliquia, veo oírlo. Y nada, a ver si estos señores que llegaron ayer, que a ver si esta gente joven, que no creo que, que no tienen mando, no tienen mando, no tienen mando, no miran por el pueblo. Mira, no, no, hay que devolverlos nuestras tierras, nuestra comida, y porque yo pensé que eran para adelante, y vamos para atrás. Vamos para atrás, si era para mejor, yo me alegraba mucho del cambio este, pero que va, que va, en cambio los engañaron con el dinero también. Nuestro dinero, que lo decían mucho de menos, que quiera decirme antiguo que me lo diga, pero yo no lo cambiaría nada. Ahora que sí le pido mucho que se dejen de presa y eso, que analicen lo nuestro y que abran nuestras tierras y que pongan nuestros ganados, para comer como seres humanos, como seres humanos. Y a ver si ponen también manito dura con la, con ya, ya, ayudamos a todo el mundo, como hemos dicho siempre, esto de invasión también, que paren todo eso, que ese dinero que viene de afuera, que se lo devuelvan allá, que lo pongan en su país y que lo pongan allí, no se puede mantener aquí la isla hundir. Vivimos del turismo y nada más. Yo no puedo decir nada más para que entre otra llamada, y agradecido ya era hora ya que veníamos nosotros. Muy bien. Gracias Francisco por la llamada. Buen fin de semana, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo grande Juan, un abrazo para todos. Muy bien, cuídate mucho. 928682342 y 928682928. Leía una noticia esta semana en la que decía que el defensor del pueblo está estudiando la forma de lo que pasó en La Palma ahora, después de un montón de tiempo, que ya el volcán está... Lees la noticia, ¿no? De que el este del pueblo, sí, el defensor del pueblo está buscando la forma de que las ayudas le lleguen a los damnificados de La Palma. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Buenas noches Juan. Buenas noches. Pues bienvenido. Bienvenido, gracias. Saludos cordiales, ¿cómo estamos? Bueno, ya, Francisco, saludos a todos y a los Francisco, y a todos, ay, de todos los televisores. Bien, cuéntanos. Empezando, ay, que lo que está diciendo de Bachequillo, diciendo toda esa gente de Bachequillo, ahí están todos, Juan. Yo siempre digo, y lo sigo diciendo, y no terminaré nunca, nunca, Juan, me oirás tú decir a mí de que yo estoy a favor de esta gente. Porque esta gente, lo que ha venido es arruinar el pueblo. Hoy, hoy ya está diciendo que la cesta más cara, hace de 30 años, la comida subiendo para arriba. Esta semana ya era un reportaje ahí, don Francisco, no sé si fue el programa, don Francisco, el lomo de las palmas, cómo está el lomo de las palmas de basura y delante de los establecimientos y de porquería. Mira, Juan, para que yo lo sigo diciendo y lo digo. Yo digo también que si el pueblo está ciego, es lo que está viendo ya en estos años, ya. De aquí para acá, de hace pocos años. De hace pocos años para acá. Y no se hagan de cuenta que ya esta gente no lo está haciendo falta. Esta gente está arruinando el país. Esta gente ya ha ahuntamiento y toda esta gente. Hay que desaparecerlo. Y los gobiernos autónomos, hay que desaparecerlo. Lo que hace falta son sanitarios. Lo que hace falta son gente que trabaje. ¿Entiendes? Lo queremos esta gente. ¿Para qué la queremos? Se está llamando la sangre del pueblo. Están abusando del pueblo. Metir tanto al ahondamiento. Esta, la aldea, la otra, la otra. Todas son todas. Toda esa obra que tú le enseñaste. Hay la otra para allá. Ellos ya no miran por el pueblo. Miran para con el dinero público. El dinero público. Hace lo que ellos nos quedan a la gana. Yo como lo que se lo dije a un psicólogo todavía. ¿Entiendes? Si llevan ya 20 años, 30 o 10 o 15 años metidos en el gobierno y le siguen votando. Y ellos dicen soy corrupto y me siguen votando. Soy un corrupto y me siguen votando. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? Pues el pueblo no se está dando cuenta que esta gente está arruinando. Hace falta sanitario. Hace falta gente que vayca. Ahora quieren ir destrozando la tierra. Destrozando la tierra. Destrozando. Denunciando al pastor. Denunciando a la gente. A la gente que trabaja. Ahora quieren destruir el barranco. Y hay más acá a la gente. Destruir el barranco. Todo por arriba. Todos los pedazos de tierra. Todo lo que hay. La gente está así allá. El pueblo está así allá porque no ve lo que está pasando. Llegan las votaciones y le siguen votando a esta gente. Ahora que están arruinando el país. Gente que están arruinando a la gente. La agricultura enterrada. Puedo enterrar por esta gente. Enterrando las sobras de agua. Hasta los estanques. Los están enterrando. Los han enterrado algo. Las pistas con esto. Ya no miran por el pueblo. No miran por la gente. Digo consejales de esto que tú hablas. Esos cinco que se vieron ahí con carteles. Todos son cupones. Llevándose la sangre del pueblo. ¿Para qué los quieren? Tú has visto a alguno que vaya a tu casa. Que vaya al pueblo. Que vaya algo. A ver si. Señores. Hace falta esto. Uno a los otros. Está. Los que tienen tollo de basura. La carretera está lleno de mierda. Ramón, gracias. Gracias por la llamada, Ramón. Recuerden tres minutos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Juan. Que sigan bien. A los buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Y por eso menos cuenta. Gracias. Muy bien. Recuerden. 928682342 y 928682928. Tres minutos. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos. Bueno, contarte. ¿Qué te voy a contar? Bueno, va a decir, ¿va a hablar de sanidad? Pues no. Hoy, no. Bueno, se me escapará alguna cosa. Bueno, voy a hablar de los test, de los antígenos. Hoy quiero darle un palo a las farmacias. Bueno, yo admito, y no entenderé, que un farmacéutico, un auxilio de farmacia, cuando va un paciente o una persona un poco malito y le pide algo y se lo dan, yo estoy en contra de eso. Bueno, porque ellos no tienen por qué hacerlo, pero lo hacen. Y para eso están los médicos, para recetar. Y sobre los antígenos, conozco a farmacéuticos, ellos saben quién soy, me da igual. Que han comprado antígenos para parar un tubo, como ocurrió con las mascarillas, que después las vendían a 5, 10, 15 euros. Señores farmacéuticos, esos test que ustedes han comprado por volumen, cuestan 50 y 70 céntimos. Ustedes las han estado vendiendo hasta 20 euros. Todos, soy unos sinvergüenzas, todos que han hecho esto, aprovechándose de esta pandemia, de la enfermedad de las personas, del miedo de las personas, ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes deberían estar todos, todos, en un juzgado de guardia. Ahora vienen quejándose, que bueno, que ahora van a perder dinero. No sean mentirosos. Ustedes son mentirosos. Y sin vergüenza, por supuesto. ¿Y por qué? Porque ustedes no van a perder dinero. Aunque se la pongan un euro, ustedes no pierden dinero. Yo estoy, porque los supermercados, que ante un año o menos, decía que la mascarilla vendió la de los supermercados. ¡Estamos locos! ¡Es una barbaridad! Señores farmacéuticos, sinvergüenzas, mentirosos, deberían venderse también los supermercados. Y no aprovecharse, y no aprovecharse de estas enfermedades a nivel internacional o nacional. Oiga, mira usted, señor farmacéutico, yo le he quitado a usted hasta las pruebas. Porque encima queréis cobrar la llamada telefónica para decir si es positivo o es negativo. Sin vergüenzas. Cierto. Mira, ya no me quiero extender más. Yo creo que hoy me he subido un poquito. Juan, a los oyentes y a ti te pido perdón. Pero a esto sin vergüenza, no. Déjeme hacerle una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Dime. Parece ser que ha salido publicado por ahí que algunos médicos dicen que muchas vacunas, muchas vacunas, podrían acabar o podrían neutralizar el sistema inmunológico o el sistema, sí, el sistema inmunológico de las personas, muchas vacunas, cuatro dosis, por ejemplo. No, vamos a ver, Juan. Las vacunas están para evitar. Las vacunas, como cualquier medicamento, como cualquier aspirina, cualquier cosita, llevan sus contraindicaciones. Lo que no puede decir que las vacunas llevan para saber dónde están cada uno. Por ejemplo, es un buro. Otras cosas que dicen que llevan metales. Mira, usted, un analgésico, pero por lo que es el hipogástrico, cuando tenemos ácido y tomamos ese medicamento para no ser la publicidad, es aluminio. ¿Se ha muerto alguien? Con las vacunas ocurren los mismos, Juan. Mira, son más peligrosas las vacunas antigripales que las actuales. Pero hay que vacunarse, Juan. Hay que vacunarse. Es lo que yo entiendo y lo que digo. Ahora, aquellos que no quieran vacunarse, ¿cómo tú? Había que ponerle un correctivo. Un fuerte abrazo, Juan. Yo, por suerte, tengo el pasaporte, COVID. Te quiero mucho, Juan. Gracias, de verdad, por la llamada, por todo eso que nos cuenta, de verdad. Gracias, pues, un fin de semana. Qué bueno poder escucharlo. Directo, 928-682342 y 928-682928. ¿Escucharon ustedes a este hombre lo que comentaba sobre...? Bien, ¿tenemos llamada a Lourdes? Bien. Déjame mirar un segundo. Miren, ¿a ver si nos llama alguien de Balsequillo? Un poco para que nos comente, ¿no?, lo que está pasando, ¿no?, si les interesa o no lo que está pasando en Balsequillo sobre el tema de la seguridad. O a ver si hay alguien de la aldea, por la zona que pueda estar viendo este canal, para que nos comente lo que ha dicho Nueva Canarias, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, parece ser que quien gobierna arriba, el alcalde es socialista, ¿no? Y digamos que están a la espera también, bueno, la oposición que está a la espera también de que, de esa cantidad de inseguridad que genera esa oleada de robos, ¿no?, de los delincuentes que hay ahora en esa zona. Imagínate, ¿no?, en la aldea, un pueblito pequeñito. Tanta inseguridad, ¿no?, tantos robos, tantas... 928682342 y 928682928. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, don Juan. Buenas noches, señora. Encantado de saludarla. Igualmente le digo, mire, yo me estaba quedando dormida, pero cuando le escuché lo del chico de Basoc, me reía yo sola en la cama, digo, ay, Juan, qué golpe que... Tú no sabes que la risa es bueno para los músculos de la nada, que nos han cortado la risa, el abrazo. Sí, es verdad. No salga de la calle que ahora nos queda todo este tema de... del polvo este marrón que viene de... cuando sacuden las alfombras a Londres Sáhara. Pero sí es verdad que ahora con la mascarilla no sabemos si se está riendo o no, ¿verdad? Mire, lo único que si a usted le falta alguna pieza se lo puede tapar, es lo único. Pero después los ojos se los deja como Antoñito. Porque usted verá que, digo, Dios mío, en todo aquel que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. Y esto es como pregonar en un desierto. Como pregonar en un desierto. Entonces, yo, Juan, la verdad es que le voy a... a desear que tenga usted un buen año, que la ola siga de largo y el puente Silva se lleve todo. Allá va a Tenerife. O para todas las islas, no, por Dios. Es una broma, Juan. Pero mira, si no lo coge esto de humor, la gente está amargada, Dios. La gente está que ya no se habla, las mismas gasas. Miramos uno para otro y dice, quítate las zapatillas, ponte el... límpiate las manos. No tengo huellas en los dedos. Nos volvemos maniáticos. Bueno, Juan, un abrazo muy fuerte para todos. Tengan paciencia, que ahora vendrá la primavera, en la sangre altera. Y que todos acaban esta vida, Juan. Muy bien. Hasta los políticos van a tener que dimitir yo solo, porque la gente me parece que ya no los van a votar. A jolá. A jolá y suceda eso. Usted no se preocupe, que todo se termina. Juan, un abrazo grande. Un abrazo para usted también. Trabajo y que no parte la comida. Muy bien. Cuídese mucho. Y gracias por estar ahí. Qué bueno. Qué bueno escucharlos a todos ustedes. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Cuéntenos. Ah, aquí. Vamos a hablar de Las Palmas. Cuéntanos. Amigo Juan. ¿Qué está pasando en Las Palmas? Porque está, este programa es calentito, pero yo veo a la gente hirviendo. Hirviendo. Más calor todavía. Porque ya la gente se está espabilando un poco. Un poco. Estoy aquí cerca de mi casa. Hubo una manifestación. En Vegueta. En la Plaza San Agustín. Donde está Santa Rita. Para que lo conozcan mejor. Y la plaza estaba llena. Estaba algo espaciada la gente un poquito. Pero estaba llena. A las 12 del día. Quiere decir que ya la gente está cansada. Y fueron a protestar contra el Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque está recortando derechos fundamentales de todos los españoles. Dando sentencias que no están, son contrarias a la Constitución. Solo que han puesto el virus por delante. Y entonces entregaron allí una demanda, denuncia o lo que quiera que sea contra el gobierno de Canarias y no sé si contra el tribunal o algo así entendí yo allí. Vamos a ver qué casos le hacen porque va a ser difícil. Pero ya la gente está cansada porque ya no va por la tercera vacuna, sino ahora que ya están preparando la cuarta. Y esta gente lo que quiere es desviar la atención de que ellos no saben cómo quitarse el peso que han hecho de declarar una epidemia mundial para que la gente no proteste. Y desviando la atención del derrumbe económico a que se ha venido. Parte tienen culpa ellos, los gobernantes, todos estos gobernantes progresistas, forzando la economía a que gasten más. Si usted quiere comprar un coche, le meten a Irvá, le meten las ruedas más gordas, espejos por un lado, espejos por otro. Que si la gasolina tiene que ser super, después que echa humo por atrás, le meten un catalizador y a última hora es el desastre padre. Esto ya ellos no pueden levantar esto. Entonces, ¿qué quiere? Ahora otra ola más. Ya va por las seis. Pues ellos no saben cómo levantar esto, pero es que no puede porque tiene un derrumbe económico terrible. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues vamos a seguir dando olas para adelante y la gente está perdiendo ya hasta la cabeza. Porque hay gente que se lo cree esto y resulta que ni salen de la casa ya. Quiere decir que están dando un derrotismo terrible. Que esta gente que fueron hoy al tribunal a entregar la denuncia esta por violación de la Constitución, habrá muchos jueces que sí, que querrán decir que sí, que el gobierno con este virus está violando a la Constitución. Pero es que hay otros jueces que no se atreven, o quiere decir que los que están a favor del gobierno no quieren ponerse en contra del gobierno porque sus ascensos y sus privilegios los tienen contra. Entonces, pues los que quieren ir a favor del pueblo, pues tienen miedo. Y los otros, pues no quieren mezclarse porque puede ser que no ascienda, no tengan privilegios. Y entonces va a haber un problema. Pero vamos a ver, por lo menos hay una gente que se ha decidido enfrentarse contra un gobierno. Y cada vez van a ser más. Y el viernes que viene, pues hay otra manifestación del Parque de Santelmo a la Plaza de Santa Ana y pasa por Triana y por ahí está. Pues a ver si podemos modificar esto porque si no los va a arruinar a todos. Porque el derrumbe de la economía la ha creado. Los progres, ya me termino, los progres junto con el Partido Demócrata Norteamericano que es el que prepara hasta elecciones fraudulentas. Gracias por la llamada y por eso que nos cuenta. ¡Qué bueno! Gracias, de verdad. 928-682342 y 928-682928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo están ustedes por allá arriba por la zona central? Pues por aquí estamos, Juan, con una ventolera, y un terregullo, y una polvajera. Una polvajera. Y nada, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, ya el lunes dice que tenemos agua. A partir del lunes viene el aguita otra vez, dice. Y nos vamos a quedar con mucho chocolate. Pues nada, un cordial saludo para todos y toda la audiencia. En especial para Francisco, que se cuide. Y nada, ha tocado cuatro puntos. Ha tocado el primer punto, un punto de la vacuna. Yo creo que, Juan, lo vamos a convertir en Frankenstein. Vamos a hacer Frankenstein por la calle. Perdi, las pintadas de Perdi. Yo creo que las pintadas, quien lo pinta no es consciente. De lo que hace. Y Bosseguillo, Bosseguillo está en el almendor flor ahora, ¿no? Ahí está la alcuna almendra. Y la aldea. ¿Quién gobierna en la aldea? ¿Qué gobierno tiene la aldea? Los socialistas, creo que son. Coño, los socialistas no están con Nueva Canaria. ¿Cuatro baltiques? ¿Eh? Sí, señor. Hay un politiqueo ahí, hijo. Me hace llegar a por ahí a limpiar los estanques, coño, para que sea viva alguna rana y tengamos algún sapo. Pero nada, un cordial saludo, no te quito más tiempo y un abrazo por verte de nuevo. Muy bien, Alberto, gracias de verdad. Un saludo cordial a todo el componente familiar. Buen fin de semana, gracias. Recibí tu mensaje. Qué bueno. 928-682342 y 928-682928. ¿Tenemos llamada a la URDE? Bien, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, amigo Juan. Juan Carlos de Cuba Blanca. Juan Carlos, ¿cómo estamos, Juan Carlos? ¿Feliz año? Igualmente, feliz año. Y parece que te veo este año con más ganas que el año pasado. ¿Cómo se...? Vale, por aquí sí. Por aquí sí, pero ¿cómo se te presenta a ti el año? Bastante oscuro, Juan. Ya estoy usando caretas negras. Esto va a ser una nueva orden mundial. Y esto no lo va a parar hasta que los políticos no... Hasta que no muera la gente que los políticos se han propuesto que muera. La verdad que esto... Estoy asombradito con esta semana mismo. Los oí hablando de la natalidad. Qué poca vergüenza tiene esta gente. Pero ¿cómo van a hablar ahora mismo de natalidad? Cuando vivimos en un mundo esclavista. En un mundo donde los pobres ahora mismo no ganan que comer. ¿Cómo le puedes tú proponer a una persona que tenga un hijo con 900 euros para pagar un alquiler, para la comida, para la luz? Que vamos a no hablar de ella porque Dios nos libre. ¿Cómo se pueden comprometer ahora mismo estar cuando no tienen ayuda de ningún tipo? Yo creo que al final vamos a tener que sacar a Franco, coño, y sacar a un clondeo a ver si esto funciona como antes, coño. Porque la verdad es lamentable. Lo que hablaba el médico, por ejemplo, de los antígenos. Bueno, vamos a ver. Los farmacéuticos, claro, son no golfos y son lo que él quiere decirle. Pero vamos a ver. ¿Quién es el que controla los precios? ¿Quién es el que regula los precios? No al gobierno. ¿Por qué no nombramos al gobierno, que es el responsable de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra sanidad y haciendo a los farmacéuticos lo que les da la gana? Porque no hay derecho, dadas las circunstancias que estamos viviendo, que encima se aprovechen de la enfermedad y se aprovechen de la desgracia de los demás. Son unos sinvergüenzos. Vivimos, bueno, tenemos lo que tenemos gobernando, Juan, para saber lo que son esta gente. Porque si no tenemos nada más que sinvergüenzas y kamikazes de estos que tenemos gobernando, pues bueno, hacen lo que les da la gana y cuando les da la gana. Con el tema, Juan mío, también, estaban hablando de justicia. Llevo 12 años esperando. Este año hace 12 años que estoy esperando por un juicio, por un señor que nos robó el dinero porque nos prometió curar a nuestros hijos. Se aprovechan de la desgracia de los demás. Y ahí estamos esperando. Y después de eso que vas y robas un pan, no robas un pan, coges un pan para darle como a tus hijos y enseguida te metes en la cárcel. Eso es lo que tenemos. La justicia y los políticos van de la mano. No, no tenemos nada más que sinvergüenzas en este país. ¿Entiendes? Y yo, la verdad, que cada día estoy más asombrado con lo que está pasando. Es lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Parma. Hoy estaban hablando de una sesión de la Parma que nos han mandado, por ejemplo, a sus viviendas, a las platanetas y tal. Y los pueblos se han enterado, dicen que se habían enterado, por los medios de comunicación porque ni siquiera se les avisó. No hacen nada más que vender humo. Están nada más que engañando a la gente. Tú lo sabes de por sí ahora mismo con el incendio que tuvimos aquí hace unos años en la cumbre. Todavía hay mucha gente que no ha recibido un duro. ¿Entiendes? No tenemos nada más que políticos que van nada más que a sacarse la foto y demás. Ahora tenemos la suerte, coño, del pobre que no le pase nada porque no le suele matar a nadie. Lo tenemos con COVID nuestro presidente. Pero yo creo que con COVID o sin COVID es lo mismo porque para lo que está haciendo, ¿entiendes? Porque esto es una desgracia lo que tenemos. Ahí tenemos ese hospital materno infantil, la cuarta planta que yo me paso años enteros, me paso allí con mi hijo. Y eso es un crimen meter a esos niños allí. Ahora ya están hablando de que hay un presupuesto para hacer una nueva planta, no sé qué. Y de aquí para atrás ¿dónde han estado? Con tanto dinero que han derrochado y tantas malas obras que están haciendo. Con el tema de oncología ahora mismo, ¿cuánta gente se nos está muriendo cuando hay otras enfermedades? Y todos COVID, todos COVID. Juan Carlos, tenemos que terminar con el programa. Gracias por esa llamada. Gracias a ti, Juan, y adelante. Muy bien, buen fin de semana. Igualmente. Venga, muy bien. Bien, tenemos que terminar con el programa. Lourdes, ¿qué tiempo nos queda? Bien, miren, yo quiero dar, darle las gracias a todos ustedes, primero que nada, de verdad, porque en algún momento del año pasado dijimos, no, empezamos el día 14, empezamos y tal, el viernes, y darle las gracias porque son ustedes formidables por elegir este programa. Y eso lo demuestra esa gente que me saludan por la calle, y no oye, Juan, y tal, el noragüen, y tal, el programa. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme a todas esas personas que te saludan, ¿no? Y que saben que este programa sirve para algo. O por lo menos sirve para calentarles las cabezas a ustedes. Lamentable lo que pasa en Telde, porque no queremos una ciudad de Telde. ¿Podemos poner esa foto de Sergio, Lourdes, y nos vamos marchando rápidamente? Así aparece Telde en apenas un mes, en apenas 20 días, las calles de Telde, los lugares, los solares de Telde, gracias, Lourdes, aparece con este nombre y siempre le añaden la palabra violador. Nosotros sabemos aquí, y todos ustedes saben, lo que quiere decir violador. Pero sí es verdad que aparece este nombre en todos los lugares donde puedan... A ver si dijimos que por favor que nos llamara este hombre, Sergio Ojeda, y no nos ha llamado. Y conocemos a varios Ojedas aquí en Telde. Jennifer López, esta mujer maravillosa, actriz, que no viene aquí a Gran Canaria por cuatro duros, por cuatro euros, se marcha huyendo de Gran Canaria porque todo el equipo de rodaje está contagiado de COVID. ¡Por favor, por favor! Miren, dimite la concejala Auri Saavedra del Ayuntamiento de Telde. No se marcha nadie de la política, sino los políticos coherentes, los políticos que no asumen ese reto, esa responsabilidad de dejarse llevar por lo que diga el partido. ¿Saben ustedes que un partido político está compuesto por...? ¿Está compuesto... un partido político está compuesto por...? ¿Muchos gamberros? Muchos gamberros. Miren, más que sí. Nos vamos. Y la pena más grande es la de Balsequillo, ¿no? Balsequillo... O sea, la pena más grande es la de la aldea, ¿no? Que Nueva Canarias, que se supone que es esta gente, ¿no? Román Rodríguez y todo el equipo, este el comandante. Y un montón de gente. Pedro Quevedo. Carmen Hernández. Antonio Morales. Paco Ata. Nueva Canarias en la aldea está reclamando seguridad. Los vecinos de Balsequillo también reclaman seguridad. Y la paz social. Ponemos la foto, Lourdes, la última foto donde se ve Asba, el nombre de Asba arriba. Asba unido frente a los que quieren romper la paz social. Yo creo que ahí sobra el nombre de Asba, coña. ¿Le quitamos, Lourdes? A ver si a lo largo de la semana contactamos con alguien de la oposición en el ayuntamiento de Balsequillo. Que no hay oposición. A ver si nos comentan qué está pasando en el ayuntamiento de Balsequillo. Con esta paz social. Que nadie habla de ese petardo volador grande que pusieron en la casa de un conocido. De una buena persona que hay en Balsequillo. A plena luz del día. Con amenazas de muerte, creo, y algo por ahí. Y nadie habla de eso, sino de paz social. Esa es la paz social que quiere Balsequillo. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Sean fieles la próxima semana. Los espero aquí. ¿Para qué? Para reírnos, como dice esta mujer. Para reírnos un rato, simplemente. En serio. Yo esta noche me he reído bastante. ¡Ay, por favor! Así que hasta la próxima semana. Sean buenos. No, no dejes de salir. No dejes de salir. O sea, no salgas sin mascarilla. No te vayas a... No vayas a llegar a casa... Coño, parezco uno de estos... No vayas a llegar a casa a contagiar a toda su familia. Cabrón. Quédate en casa. ¿Sabes qué te digo? Y, por supuesto, usa la mascarilla. Aunque esta dice que no vale para nada. Esta no sé. Esta se vende en el supermercado. Pero claro, como los antígenos ahora. Como dijo este hombre también y tal, ¿no? Que debería de venderse en los supermercados. La farmacéutica. ¿Quién se pone de oro con esta pandemia? ¿Quién se pone de oro con esta pandemia? ¿Quién con esta pandemia? La farmacéutica. Así que hasta la próxima semana. Gracias, de verdad. Sean buenos. Y no se contagien, coño, para vernos aquí. Y no te quites la mascarilla, bovilín. Y menos que... Ah, no tienes el pasaporte, no tienes el certificado COVID. Pues te jodes. ¡Vacunate, coño! ¡Vacunate! ¡Simplón! ¡Vacunate! Que tenemos dosis de refuerzo. Tú ponte una, que las de refuerzo las tenemos todas. Así que hasta la próxima semana. ¡Auuh! 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 ¡Auuh!